Una situación básicamente bloqueada, con un nivel de convenios colectivos vigentes en términos de trabajadores afectados que apenas supera el 30%. Solo 196.000 trabajadores tienen sus convenios vigentes, otros 26.000 esperan un acuerdo porque tienen las mesas de negociación abiertas. Pero la incertidumbre es mayoritaria, incluso en sectores clave como el del metal, que agrupa en Euskadi a más de 100.000 trabajadores. El bloqueo está llevando el conflicto a los tribunales. Creemos que es una vía insegura por la propia estructura de lo que es la respuesta judicial. No hay otra receta más, aunque pueda sonar a veces a voluntarismo, que la reactivación de la negociación colectiva y la recuperación del convenio como el instrumento regulador central. ¿Estamos percibiendo eso? Para ser sincero, yo diría que en este momento no. Tampoco observan indicios de que esto cambie en el Consejo de Relaciones Laborales. Los convenios que se han firmado hasta ahora en general mantienen la jornada e incluyen incrementos salariales próximos al 1% de media. Con la reforma laboral vigente y sin convenio, las condiciones de miles de trabajadores pueden empeorar el año que viene si antes no hay acuerdos. Pero los sindicatos mayoritarios tienen estrategias bien distintas. La flexibilidad aparece como uno de los grandes caballos de batalla. Los empresarios quieren garantizársela para cuando sea necesaria y los trabajadores exigen que sea consensuada y no impuesta mediante arbitrajes. Además, la legislación española no prevé mecanismos para resolver estos bloqueos.